Este miércoles se asignó la sede de los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud 2021. Con beneplácito, la gobernadora de los Vallecaucanos dio a conocer que el Valle del Cauca será el epicentro del deporte internacional con sede de las Justas Deportivas Juveniles. El Valle del Cauca pasará a la historia a partir de este miércoles 27 de marzo, tras la designación como sede de los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud 2021. Así, lo dio a conocer la gobernadora de los Vallecaucanos, Dilian Francisca Toró, quien junto al director de Coldeportes, el director de Indervalle y el secretario de Deportes de Cali, recibieron el aval en Costa Rica. Muchas gracias al comité por habernos escogido como la sede de los primeros Juegos Panamericanos de Juventud. Estén seguros que vamos a hacerlo los mejores Juegos que se hayan hecho y que se vayan a hacer en el futuro. Pero además, la juventud y el deporte del Valle del Cauca, de Colombia y de toda América, les van a decir que este es un esfuerzo inmenso, es por nuestra juventud, es por sus valores, es por la transformación de la sociedad que hace el deporte. Y yo creo que cada día tenemos que incentivarlo, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Pero la juventud que es la que nosotros tenemos que proteger en este momento, porque el deporte nos nos aleja de la violencia, nos nos aleja de las drogas. Yo creo que esta es la transformación que tenemos que hacer por parte del deporte. Además de la postulación de Cali, Monterrey, México y Santa Ana, Salvador, se habían postulado para la sede de los Juegos de la Juventud, calardón que le entregaron al Valle del Cauca, ya que además de Cali como sede principal, Palmira, Buga y Cali Madarién serán los anfitriones de las juntas que reunirá a un millar de deportistas de todo el continente en uno de los certámenes más importantes del deporte internacional, los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud 2021. Uy, Lenortado Loaiza, CNS Noticias Buga. El alcalde de los bugueños también se pronunció ante la designación del Valle del Cauca como sede de los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud 2021. Guadalajara de Buga será una de las tres subsedes en donde se desarrollarán las costas deportivas. 2021, fecha clave para Colombia, para Cali, para UGA. Es el año donde tendremos los Juegos Panamericanos de la Juventud. Es la oportunidad para que el Valle del Cauca, para Cali, para UGA, muestren su mejor imagen, su mejor cara, ante cientos de miles de deportistas, de delegaciones de diferentes países de Centro y Latinoamérica. Y Buga va a tener un sitial fundamental. Vamos a tener las pruebas de patinaje en el Patinódromo Internacional. Vamos a tener igualmente la prueba de contrarreloj individual hacia el sector de La Habana. E igualmente tendremos la disciplina de lucha y esperemos que también nos entreguen la disciplina de esgrimo. Buga además va a poder conquistar el corazón de todos estos deportistas, de todas estas delegaciones con su gastronomía, con la gente buena que hay aquí en nuestra ciudad. Y los esperamos a todos aquí, en el mejor destino, en el mejor pueblo patrimonio de Colombia, Guadalajara de Buga.